Vale Estamos de 10 Yep, la verdad es que si Joder, es que Tenía unas ganas de De jugar a Call of Duty, tío No te haces la idea El emote es la polla Las cosas como son ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Asegurad la zona! ¡Aaah! 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 ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Aaah! 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 Pues lo... Pues lo que estaba diciendo Bien El... El... El emote es la polla Las cosas como son Enemigos en el pinto caliente Aaah ¡Aah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, lo que voy a hacer será como muchísimo ampliarlos ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi bot vale por dos! ¡Me buge! ¿Pero qué me pasa? ¡Pau! ¿Qué te... ¡La pobre! ¡Asegurad la zona! ¡Asegurad! ¡Pau! 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 ¡Me han combatido! ¡Toma mil en la zona! ¡Dime! ¡Nada! ¡Bacimos! ¡Til desplegada! ¡Aquí no! ¡Pau! 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 ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡AY! ¡Pau! ¡No! ¡No! ¡Injhodio! ¡Aquí no! Lo teníamos pendiente ¡Echo! 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 ¡Más allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!